sencillamente las imágenes hablan por sí solas el grupo san valero disfruten esas imágenes que pocas veces tú vas a mirar a honeymoon árbol de esa manera y aquí tenemos a raúl sosa tampa buscando al otro san valero que no descansó bien que sigar esto siempre estará en tu recuerdo llamaba que te busco sí una y y y o y Sencillamente espectacular, no hay palabras, solamente las imágenes lo dicen por sí solo. Y saquen una foto de recuerdo a esta imagen porque pocas veces tú vas a ver a Honeymoon Harbour de esa manera. Y aquí nos aglomerábamos parte del grupo Zan Valero que dio presente para decirle hola, saludos a todos los Zan Valeros a través del mundo. Y este weekend de julio 21, 22 y 23 del 2023 siempre lo recordaremos en nuestros corazones. Zan Valeros Tour número 11, llámame que te busco. Y así comenzábamos nuestro segundo día sábado rumbo hacia el Zapona y Honeymoon Harbour. Así comenzamos nuestro video del sábado en el Zapona con el grupo Zan Valero haciendo su entrada aquí. Algunos han repetido por 7 o 8 veces pero para algunos es la primera vez. El Zapona, la primera casa del verano del pescado Maycol. ¿Más pescado? Zan Valero. Zan Valero, enseña el Zan Valero. Si eres la primera vez que ves este canal yo te invito a que veas el canal Zan Valero y Miguel te busco. Hacemos tour hacia Bimini Bahamas por 11 ocasiones. Estamos aquí en Bimini compartiendo con familias. Como el Big San que viene desde Nueva York, papá. Y así seguimos llegando. Parte del grupo Zan Valero. Cuando salgamos de aquí, de costumbre el sábado, vamos hacia Honeymoon Harbour que está en la parte de allá. Allí entonces que se forma el vacilón de nosotros con la cocinaera y el disfrute de esta agua cristalina que tiene Bimini Bahamas. Dímelo. Sí señor. Sí señor. El bote tuyo se ve más bonito ahora. Mira lo que tiene ahí arriba. La bandera que se la ganó en una rifa. En un sorteo. Adivinó un espacio de Noraldo que está aquí. Y se ganó esa bandera. La bandera Zan Valero. ¿Cómo están? Saludos. Llámame que te busco. Y mientras los muchachos se tiran del sapona grande, el pescado Michael se tira del sapona de él. Llámame que te busco. Le vamos a presentar desde ahora parte del grupo Zan Valero que vino hacia Bimini Bahamas con el tour número 11. Señoras y señores disfruten todos esos Zan Valeros a través del mundo. Esto no es de Miami, esto no es de West Palm Beach, esto es, hermano mío, Europa, Sudamérica, Centroamérica, internacional. Oye, no se te puede olvidar, Santiago Mindel desde Uruguay, señoras y señores. Ha venido para acá, gente de Chile, ha venido para acá, de Argentina han venido para acá. Disfruten de estas imágenes y el recuerdo del grupo Zan Valero. No sé qué tú ves en mí, mi amor. Ya no dejes de mirarme, que ya me gusta a quien soy. Contigo me siento en control. Eres el balance en este mundo, poco humor. Se volvió ese chico que habló en mis canciones. Esas madrugadas que hermosas conversaciones. Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré a volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Eso era el tortolito, no queda bien, bebé Acorda tus amigas diciendo que no ven Que esto sea duratero, que sea algo sincero Que un perro no cambia y eso es lo que es él Pero tú lo viste, mi amor Tú viste mi mejor versión No hiciste lo que nadie quería Serispo para mis poesías Porque esto que tú solo sabes Si un chico comparte más traves Pero sincero ¿Cómo están? Saludos Saludos, saludos Esas lunitas te busco ¿De dónde vienen? Miami Miami El Luis Solana Desde Sarasota, papá Porque hoy estamos hasta allá atrás Mira, hasta allá atrás estamos hoy Vamos a seguir buscando gente por aquí El Frank Lisboa Frank Lisboa desde Los Cayos Sí señor Sí señor, sí señor Llámame que te busco En la parte de allá también En la parte de acá Miran esos zambaleros por allá Zambaleros aquí también Al lado de Frank Perfecto Perfecto Wow, brother Cada tour tiene su entidad especial Cada uno son especiales Cada uno son especiales Aquí no hay uno bueno Aquí todos son espectaculares Vamos a presentar el grupito de allá Allá está Omar, Rady, ¿verdad? Rady, Omar Allá está el grupo de Cake Coral De Miami De Plata Gorda De Plata Gorda Sarasota Wow Tremendo Vamos a seguirlo por aquí Sí señor Alex Kiki ¿Cuántas veces tú has venido para acá? Vamos con el tour número 11, papá Y nos queda mucho todavía por hacer ¿Cuántas veces has repetido? Esta es la cuarta Y no sé cuántas me faltan El Alex Valdés Con su familia siempre representando Su bandera de Cuba, San Valero y Estados Unidos Gracias Alex Gracias a usted Brother Especial brother Desde Billy's Point Esto está muy bonito aquí para tomarse fotos Ese palo ahí Tremendo Seguimos aquí Con la gente de Fort Lauderdale Con la gente de Fort Lauderdale ¿Cómo están? Saludos Llámame que te busco Buen provecho Sí Y la Zambalera Y la Zambalera Que no se pierde Uno ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Uy ya como 10 No puedo La esposa de Andrés López Saludos, saludos Sí señor La gente de Orlando La gente de Orlando La familia te busco Luna Llame que te busco Aquí tenemos El Corillo El Corillo ¿Cómo le podemos llamar a esta gente aquí? Los Internacionales Los Internacionales Los Internacionales Desde New Jersey Y Nueva York Vecinos Vecinos El Don Bajavi El Don Bajavi De Sonesco Saludos César ¿De dónde? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? De Daytona Beach ¿De Texas? De Texas No me cambia el Texas Brothers ¿De dónde viene Bárbara? Nueva York República Dominicana Santo Domingo Papá ¿De dónde? Hay que repetirlo así Así Con ese estilo El Pedro y el Nancy ¿Y no estamos en followers? No Hasta aquí venimos a ver a este Fíjense Un placer de haberlos visto aquí Porque después de 11 veces Ahora me dio la oportunidad La vida de presentarlos aquí Ustedes ¿Cuántas veces tú has visto esta islita así? De los años que tú has visto Yo se los digo señores No es lo mismo venir con el grupo Zambalero A Bimini Que venir solo Solo está bien chévere Pero si usted quiere un ambiente bonito Es con los Zambaleros Raúl Alemán de West Palm Beach Raúl Sosa de Tampa Pero por aquí tenemos Unos representantes ¿Desde dónde? Puerto Rico De Añasco De Añasco, Puerto Rico Orgullosamente Son los papás De Zonesco Tranquilo con tu boca Tranquilo con tu boca Y he estado tranquilito en este viaje Que bueno Me alegra mucho verlos aquí Me alegra mucho Todo muy bien Que bueno Que bueno Y el Gerardo ¿La representación desde dónde? West Palm Beach Si señor Cuando vamos a Peanut Island En West Palm Beach Ahí los ven Cuando venimos a Bimini Ahí los ven Raúl Alemán El caballero de mucho talento Mira Mira eso Mira eso Puro talento Señores Señores Eso tú no lo tienes Aquí cada persona Tiene su camisa De la representación De su pueblo Gracias Cada viaje es mejor que otro Ese es el viaje que mejor lo hemos pasado Increíble Pero si me dijiste la otra vez Cada viaje es mejor que otro Lo que pasa es Que mucha gente no entiende Ni lo van a entender nunca Que esta familia Cada vez Es más unida Ajá Y más que la única Y no semos mejor Estamos más unidos Y cada vez va a ser mejor Y mejor Y eso no se va a acabar Ahí está Y eso tú no lo tienes Eso tú no lo tienes Y si lo tienes Así de largo Llámame que te busco Oye Lo que pasa es Que nosotros Tenemos unos emojis Y Así de largo Pues Es uno de los emojis Que usamos nosotros El grupo Zambalero En los chats No es nada malo Señores Es divirtiéndonos Aquí seguimos Con Dunisky El Cafecito Casey Gar Claribel Y Raúl Sosa Desde Tampa Pero oye esto Lo cogimos hoy Lo cocinamos Y eso tú no lo tienes Señores Ya yo no sé qué Yo soy The Fisherman The Fisherman Pero fue que lo cogió Llévela Guau Felicidades Mira Mira ahí Costillita Para que goce Ahí está Mírala ahí Mírala ahí Dunisky Un saludito a Helen La extraño Helen Llámame que te busco Aquí está La hija de Raúl Llámame que te busco Llámame que te busco Aquí está La esposa de Raúl Con una amiguita ¿Estamos ready Para por la noche? Bueno Bueno Vamos a ver Aquí seguimos Con el bote Del Big Boss Llámame que te busco ¿Cómo la están pasando? Es la primera vez Gracias Gracias a usted Gracias a usted Amos Amos Esto es un sueño Hacho realidad Un sueño hecho realidad Gracias De verdad que sí Un piquete Yo no soy de grupo Pero un piquete Esto es diferente hermano Esto es diferente Esto es diferente Aquí todos somos caballeros Tranquilos Siempre brother Un placer Dale papa Oye Chaca 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 Sí señor San Valero Allá al frente también El dorado Mire Esto es de cumpleaños Y estamos de cumpleaños Yo quiero que la cumpleañera Me baile la peluva Peluva por aquí Peluva por allá Peluva por delante Peluva por detrás Uepa Llama Llama Señores Saludos a todos Y esto está empezando Siempre te lo pongo Y no me sale Gracias por lo que haces Voy a caer Gracias igualmente hermano Igualmente 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 Gracias Bien bien Siempre Y esto es lo que uno recibe De toda esta gente Señores Hemos traído aquí Son como más de 500 familias Brother Tres años Tú sabes Un antojito Y de esta familia Es un understatement Yo creo que sí Yo creo que es poco Es muy poco Tú sabes Estamos haciendo un average 40, 50 botes Muchas veces vienen Dos y tres familias Por bote A veces se han tirado 70 Entonces Estamos hablando Yo creo que pasamos ya De las 800 Increíble De la gente Increíble Y es algo que No se ha visto En tres años La consistencia Todo está En la consistencia No falla Cuando tú haces algo Lo haces un año O lo haces un mes Y después no lo haces Que no te ha dado resultado Mira Todo está en la consistencia La coordinación La logística Y cómo dirigirse al público Y nada Dios nos regala Un fin de semana especial Espectacular Espectacular señores Todavía está empezando Sí señor Vamos a seguir Y aquí estamos ¿De dónde? De Miami De Miami Manuel Zaraboso No mani Señores ¿Cómo lo han pasado? Con Jesús Gracias a ti Jesús Que lo agradecemos La felicidad suya Es la mía hermano Gracias La experiencia que tengan Eso es Ahí está Qué bueno Vamos a seguir Gracias Llámame que te busco Aquí tenemos Más representaciones Tenemos la gente de Tampa Dime a ver Sí señor Dímelo papá Saludos ¿Qué dice la gente? Sí señor Sí señor Representación Miami Orlando Desde Winter Heaven El Renzo El Mikey Gracias Gracias siempre Laura Un abrazo Gracias siempre Gracias La San Valera Llámame que te busco Espectacular Llámame que te busco Amigo Felicidades que estés aquí En Bimini Bahamas Señores Señores En el video de ayer La paella Este es el cocinero Teléfono 305-988-9128 Llámame que te cocino Yaaah Esto es el cocinero Mira esto Mira esto Esto es Oye 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 Espectacular Llámame que te busco Todo lo más que hay aquí Gracias por estar aquí En Bimini Bahamas Gracias Representación ¿De dónde? Tampa La gente de Tampa Llámame que te busco La gente de la paella La mía Viene ya Viene el grupito ahí Viene el grupito ahí Viene el grupito ahí Señoras y señores Y estamos con la gente de Tampa El corillo de Tampa Que siempre hice presente Todos sus corillos Señoras y señores Estamos aquí Con esa representación Y esta gente Como yo siempre digo Se preparan En todo En todo La pasamos espectacular Ayer con esa comida Con ese show Que hicimos De el welcome party Ahí en Fisherman Village Vean ese videito Gracias Jermi Manny Todo el mundo Llámame que te cocino Llámame que te cocino Ahí está Pero mira esto Llámame que te cocino Llámame que te cocino Pero mira como vienen Esta gente Señores Ya lo hemos ido Ahorita vamos a montarlo Señores Mira como vienen Esta gente Gracias muchachos Gracias Gracias Que sigan disfrutando ¿Cómo están? ¿De dónde vienen? Estamos Texas ¿Cómo se llama él? Justin 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 Él viene de Texas No es parte de Texas Tenemos un americano Desde Texas Vino ese caballero Con su bote Con toda su familia ¿Qué es Francisco? ¿Como está aquí? ¡Como está aquí! ¡Francisco! Lo que pasa es que Ellos tienen un grupo De tres personas Entonces La señora se llama ¿Cuál es la otra habitación? Blanca ¿Blanca? ¿Ella está? Sí, está Ella es coño para allá Ok, ok Este grupo Tiene tres habitaciones Y las tres habitaciones Son uno de cinco días Y los otros de cuatro días ¿Cómo la están pasando? Perfecto, perfecto Tremendo, tremendo Justin Gracias 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 por ser parte de ese grupo Claro Gracias Señores Llámame que te busco ¡Sí! 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 Vamos ahora A un representante De Tampa Otro más De anoche Amaneció vivo Ay, 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 José ¿Cómo está tu hígado hoy? Le decimos el Dr. Pilar ¿El hígado de ustedes Del grupo ¿Cómo están? Ese hígado Era Tú sabes Yo voy a conseguirle Un doctor a ustedes Con el apellido Pilar Sí, porque El doctor Pilar Era para allá Ahora estamos en el tesoro Señores Zambalero de Tampa Zambalero de Tampa No, 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 no Muchachos Muchachos Señores Cuando vean ese corillo ¡Jullan! 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 ¡El Miquin Bin! ¡Miquin Bin! Señores Lláme a ver que te busco El torillo ¡Jullan! Aquí estamos Como quieras Aquí estamos Aquí estamos Saludos y muchas gracias Aquí estamos ¡Mira, eh! ¡El Padrino Miguel te busco! Gracias, gracias Dale Y así, señoras y señores Seguimos disfrutando De toda esta belleza Gracias, Grupo Zambalero Por siempre Estar aquí Con nosotros Les brindamos Nuestra amistad A todo el mundo Sin ningún tipo De interés Solamente Que se porten bien Y venir a disfrutar Con las familias Porque esto es Un grupo Que tenemos En mente Que en familia Su bote Se goza mejor Disfruten Disfruten De todo este día Se volvió a ser chico Que habló en mis canciones Esas madrugadas Hermosas conversaciones Se volvió a ser chico Que quería ver otra vez Y me enamoré A volverlo a ver A volverlo a ver Tú me ves Como nadie más, bebé Me diste alas Para que vuele Pero motivos Para quedarme Tú me ves Como nadie más, bebé Tú me curas Cuando más me duele Sé que siempre Ha sabido amarme Eso era el tortolito No queda bien, bebé Me acuerdo de tus amigas Diciendo que no ven Que esto sea duratero Que sea algo sincero Que un perro no cambia Y eso es lo que es él Pero tú lo viste, mi amor Tú eres mi mejor versión